Un nuevo objeto de deseo al que ya se han podido acercar clientes y entusiastas de una marca que este año celebra la llegada del DB12, en un momento que además resulta especialmente glorioso para Aston Martin, en plenos fastos conmemorativos de sus 110 años de historia, 75 de la mítica estirpe DB y la consecución de distintos éxitos, carrera tras carrera, en categorías tan exigentes como la Fórmula 1. Después de un repaso a las increíbles cualidades del ultralujoso superturismo, los presentes han tenido la oportunidad de detenerse con mayor atención en algunos puntos más concretos y conocer de primera mano porque el carácter del nuevo e impactante DB12 representa un punto de inflexión en cuanto a dinamismo, deportividad y demás deleite para los sentidos, tanto por dentro como por fuera. El nuevo Aston Martin es toda una declaración de intenciones, un concepto global de ingeniería mecánica, ultralujo y distinguida estética con el objetivo principal de dominar las mejores prestaciones de su categoría y asegurar así el máximo disfrute al volante en cada centímetro de asfalto. Una filosofía genuina de la marca británica, sentada en esta ocasión sobre un chasis totalmente rediseñado y la tecnología y gestión electrónica más avanzada para albergar a un conjunto motriz increíblemente poderoso, preciso, eficaz y apasionante. Animado por un motor de 4 litros y 8 cilindros dispuestos en V con doble turbocompresor 680 caballo, 800 newton metro de par máximo entre 2.750 y 6.000 revoluciones. Un apetecible e inusual cóctel fruto del trabajo conjunto de diseñadores e ingenieros y que se traduce en unas prestaciones vertiginosas, pero siempre bajo control. De este modo, tal y como han verificado por sí mismos los asistentes al evento, el conductor a los mandos de un habitáculo dotado de los materiales más selectos y refinados con un sistema de infoentretenimiento de última generación, personalizado, diseñado y desarrollado por primera vez íntegramente por Aston Martin, pueden gestionar como nunca todas las reacciones del portentoso Aston DB12, así como sus inusuales capacidades dinámicas, pues alcanza los 100 kilómetros hora desde parado en sólo 3,6 segundos y es capaz de llegar a los 325 kilómetros hora de velocidad máxima. El nuevo DB12 ya ha causado sensación y todo tipo de comentarios positivos en su fugaz paso por Madrid. Las primeras entregas a clientes del modelo comenzarán en el tercer trimestre de este año.